Amado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado, cantamos todos fuerte, salve cruz bendita, madero sagrado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado, bajaste todo el mundo con crecido amor, moriste en la cruz por el pecador, moriste en la cruz por el pecador, salve cruz bendita, madero sagrado.